Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo en estos últimos partidos y sobre todo con la titularidad que estás teniendo regularmente con Dino Reunete? Buenas tardes. Nada, contento, feliz de poder estar en una gran institución. Creo que el juego técnico y los compañeros me la hicieron muy fácil y se hizo que me llegara acá a hacer todo muy rápido. ¿Me van a pedir más? Aquí, ahora sí. Bueno, primero que todas las licitaciones por el golazo de lo que fue el fin de semana. La verdad, los hinchas me lo hicieron notar. Y consultarte, ¿cómo se vienen preparando para lo que va a ser este fin de semana? Un gran partido e importante también en varios retos de la mesa. Primero, muchas gracias. Mirá, nos venimos preparando de la mejor manera. Sabemos que es como que tenemos una estructura en rival, que tenemos la chance de poder quedar en lo más alto de la tabla. Y nada, trabajando con mucha seriedad, con mucha predisposición para enfrentar ese gran partido. ¿Tengo mucho abudo, cadena 3? Sí, ¿cómo estás? Te quería preguntar, ¿qué te pide el técnico? ¿Qué quiere el técnico que hagas vos en cancha? Nada, lo que el técnico nos pide el día uno es que siempre juegue mano a mano, que intenta ayudar a los laterales, que dé una mano en la defensiva. Pero nada, creo que la confianza que le dio del día uno es importantísima y estoy muy agradecido. Marco Milagra, de ese acuerdo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Alejandro? Ayer, si River son un punto con argentinos, porque los equipos que más goles tienen en toda la Copa de Liga Profesional no con 24, sin embargo River patea más a largo que Talleres, además da mejores pases o con más cantidad de pases, con buena resolución. ¿Dónde pensás que puede estar en el clave, te pregunto respecto de vuestro ataque, para lastimarlo a River? Y además, no te tocó ser plantelos, formó parte de planteles anteriores, pero claramente Talleres y River son dos de los grandes animadores del fútbol argentino. ¿Pensás que Talleres hoy es candidato a grande River? Sí, bueno, creo que Talleres viene haciendo las cosas muy bien hace varios años. Cuando estábamos en México los solía mirar, así que creo que siempre fue protagonista en estos últimos años y que le puede competir a cualquier equipo. Eso está más que demostrado. Pero creo que a River se le puede jugar de igual a igual, más siendo locales nosotros. Así que creo que podemos hacer un gran partido de Chavo y podemos pelear la punta. Hugo García, de la voz de Interior. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Recién te pregunté a un colega sobre la situación de juego. ¿Se te ve con mayor facilidad para ir de adentro hacia afuera? Entiendo que Tino te pide que alterne esa función a partir de que por ahí Rubén está marcado y es el que fija una marca parada afuera para que vos desequilibres por adentro. ¿Cómo estás manejando esa situación? ¿Si es nueva para vos? ¿Y si te resulta cómodo? Digo, porque apoyo patear pocas veces. Sí, bueno, es cómodo porque...